Su vida me estás matando, me duele la piel por no tocarme Me ves a que me estoy muriendo, de que me sirven mis ojos Si no te pueden ver, no te pueden ver, no te pueden ver mis ojos No te pueden ver, no te pueden ver, no te pueden ver mis ojos No te pueden ver, ay, mis ojos No te pueden ver No se puede ver